Hola a todos, bienvenidos con Andrea Santos Y el día de hoy les traigo un nuevo video Y este nuevo video, como ven, estoy en la oficina de mi mamá Y... Cerré la puerta, ay Este, pa' que no oigan el background noise So, este, lo que estamos haciendo hoy es día de... ¡Patrick! Este... ¿Sí? ¿Patrick? Sí Entonces, voy a estar haciendo cositas para Patrick Y, ¿sabes qué? Voy a estar haciendo galletitas Este... Voy a estar haciendo galletitas para Patrick Si lo estás viendo ahorita o si estás aquí atrás escondiéndose Porque sí, sí se puede estar escondiéndose Y ustedes ya saben a lo mejor lo que estoy haciendo No, ustedes no saben todo Pero vamos a tratar de hacer algo que Patrick puede venir y hacernos... ¿Una carta? No sé, bueno, no Pero creo que nos deje cositas Entonces, este, en la escuela yo hice esto Yo pensaba que no era de verdad Y todavía pienso que no es de verdad Pero ninguna maestra puede ir adentro de las clases y dejar eso So, como lo vamos a hacer necesitamos dos papeles Necesitamos... Tijeritas ¿Dónde están mis tijeras? Tijeras 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 Como así, mira Pero no así de grande pues Este... ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que vamos a tener que cortar aquí En el medio, ¿verdad? Vamos a... ¡Oh, no! Otra vez tengo que cerrar la puerta porque... Mi mamá Sorry Ok Vamos a... Fold Y fold Y... ¡Perfecto! Mira, así tiene que salir Y el otro más va a estar así ¡Uh, uh, uh! Necesitamos... ¿Clue? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok Nadie Ok, vamos a necesitar este Porque no hay clue ¿Clue? Parece que... Sorry Parece que no hay clue Vamos a usar este Vamos a quitarle Este nomás lo haces así Y tiene clue Ok Ay, 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 ay Está muy chiquito Está muy chiquito Ok, vamos a hacerlo otra vez Todavía se puede Don't give up Never Never in your life Never 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 A ver A ver ¿Qué es esto? No, este no lo voy a usar Este ni No sé para qué es Ok Vamos a... Así Así We're going to Just fold Así, mira Fold 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 Mira, aquí está El tape Y ahí lanzo Y ahí lanzo con él No es como tape Pero... No, está muy chiquito Está muy... Lo hice chiquito otra vez Creo que... Así puede estar bien Sí Así nomás hay que dejarlo Nomás Ok Y luego Si están haciendo esto conmigo Dale like Y si no están haciendo esto conmigo Todavía dale like Entonces... Citamos el pedazo Así Así ¿Por qué no lo es? Otra Mariposa Del barrio La que ti no he cantado No sé cómo va Pero a mí me gusta la canción La de Jenny Rivera A mi mamá Le encanta Jenny Rivera Necesito hacerlos más grandes ¿Qué me está pasando? No sé Ustedes también no saben ¿Saben? Vigan aquí Vamos No sé lo que estoy diciendo No sé lo que estoy diciendo Me vine cantando ¿Te fijas? Mis dientes Oh my God Ok Let's stop playing around Me vine cantando We need paper Skills Ok Ya 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 Y aquí está So esto es como se mira Le puse Andrea Y aquí Santos Pero se mira ahí en la cámara Como que Está así Creo No sé Sí Pero si lo pongo así Si está André Vamos a ver como es Vamos a ver como es Nomás Miren Están listos para ver Una Dos Tres So ¿Para qué es esto? Pues Este Esto Es Se me des Hizo Pero me Déjame lo pongo Este Este Lo pones Así Y Y Y pues Ahí está Cuando lo necesitas Nomás Y también No sé Mamás Le voy a poner Figuritas Alrededor Y ahorita Nomás Van a ver Supone que Este Debe de ser Como una gorrita Bueno amigas Así quedó Y este También voy a Voy a hacer Este Una trampita Para que Pues El monito Se va a poner Ahí Entonces Este Espérense Y se usa Otra cosa Miren So aquí Estoy tratando De hacer esta cosa Pero nomás Miren Y así quedó Aquí Nomás Lo hacer Y Y Y Y ahí lo Terminamos T